Voy a cambiar de tema. Ayer hablamos de la salud de Jorge Lanata. Las noticias no son buenas, voy a ser bastante claro. Tiene pronóstico reservado. El hospital italiano está quizás por emitir algún tipo de comunicado porque la situación es delicada. Contamos acá la fiebre la semana pasada. Es febrícula, en realidad no llega a ser fiebre, pero es hilar muy fino, pero fiebre para cualquiera de nosotros es algo fácil de atravesar. Para él... Es una infección. No, es una infección, es un cuadro séptico, son muchas cosas en una persona que está inmunodeprimida, como dijimos ayer, con diabetes, con EPOC, con un montón de enfermedades, con antecedentes coronarios, con un paro cardíaco, con varias de las cosas que ya todo el mundo sabe que le ocurrieron a Jorge. Fuimos a preguntarle a sus compañeros porque también nos sorprendía el hermetismo en este caso, y esto dicen sus columnistas de Radio Mitra. Preguntaba a la Nerea por ahí un poco de la ausencia de Jorge, que ustedes como compañeros, digo, sabemos que es un momento difícil, Ángel ayer presentaba un informe, ha hablado tantas veces, ha salido tantas veces de situaciones difíciles, y ustedes como equipo, digo, porque le ha salido lo más importante, obviamente, y la presencia y la ausencia de Jorge, al no estar en el programa, se siente mucho. Bueno, yo con ganas de que salga de nuevo, con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Obvio, yo creo que es bien, ¿eh? No sé, digo, sé que es un tema, por ahí la familia, un hermetismo y demás, pero ustedes, ¿cómo lo viven? No, pero el hermetismo yo creo que porque no hay mucho por qué comunicar, hasta donde, digo, lo que se dice acá, bueno, tuvo una mejora leve, después a veces está estable, a veces tuvo una mejora leve, a veces está estable, digamos. Ahora está así, esa es la realidad, no hay mucho para comunicar. Me imagino, yo recién me incorporo, digo, pero ustedes que ya vienen de hace mucho tiempo, digo, obviamente, nada, eso es una figura impactante, Jorge, entonces, digamos, se espera la vuelta siempre con ansia, ¿no? Claro. Es eso, esperar, esperar que se reponga, que se mejore. Más que nada como persona aparte, ¿viste? Principalmente por eso, claro. No, son muchos años. No, y vos, que son tantos años, viste tantas veces esta cosa, digo... Y esta va a ser una más. Claro. Vamos. Buena vibra, buena energía. Pero más vale, la mejor, la mejor, que se recupere pronto. Como ustedes también se dan un poquito de aliento, decir, viste, o no sé si alguna vez trataron de decir, che, Jorge, es lo que necesites, viste que uno siempre piensa y dice, che, nada, cuídate, etcétera, etcétera, cada uno es grande para... Ah, ¿de retarlo? Siempre lo retamos, que se cuide, que descanse, que se tome vacaciones, que pare de trabajar, que no fume, eso siempre, sí, desde lo humano, como cualquier persona que vos querés mucho, un compañero que le decís, che, cuídate, cuídate, aflojá, tomate vacaciones. ¿En la familia hay algún tipo de contacto entre ustedes o prefieren porque se, no sé, por ahí le dicen... ¿Con la familia de él? No, 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 yo con él nada más. A ver, toda la tele conoce a Elvita, le escriben a Elvita, ¿o no? Claro, sí, sí, sí. La producción le escriben a Elvita y Elvita le dice, bueno, estará así, mejora, o está estable y eso, esa es la realidad también. Estamos todo el tiempo esperando las partes y nos van informando, obviamente. Nos van informando constantemente. Sí, totalmente, o cuando preguntamos, si tenés ganas de preguntar a cualquier hora y te cuentan y, claro, esperando que vuelva, así es, nuestro mentor y nuestro amigo, más que compañero. ¿Cómo es el trato a la hora de decir, porque me decía la Naira recién, nosotros lo decimos siempre, Jorge, cuídate, fíjate... No nos da bola. ¿Por qué nos daría bola? Él es la nata. ¿Qué les contesta cuando ustedes le dicen? Anda a cagar. No, es broma, sí, con mucho amor. Bueno, fueron varias ya las que va, viene, va, viene. Y Jorge vive a full, viste, su vida siempre fue intensa y su salud le pasa factura por esa intensidad, pero bueno, también tiene una ansia de vida y unas ganas de vivir muy grandes y mucho amor alrededor, mucho amor, así que lo estamos sosteniendo con eso, con mucho amor. Yo le escribo al Vita siempre y, más que nada, lo que le escribo es cómo estás vos, necesitas algo, te quiero, te banco, porque no quiero ser la que escribe pidiéndole precisiones sobre el estado de Jorge, viste, porque no le escribo como periodista para contarlo, porque no, 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 primero que al no hacer una columna, viste, ¿dónde lo contarían? ¿En el noticiero? Claro. Y segundo que no, no quiero que se mezcle ahí, no le escribo como periodista buscando data, pero bueno, siempre mi nexo fue Elba, entonces le tengo un enorme cariño porque ella conmigo ha sido desde el primero al último día todo amor y todo apoyo y todo buena onda y valorización de mi laburo, así que siempre mi preocupación es ella, viste, y Jorge, pero a través de ella. ¿Cómo se daba la charla con Jorge las veces que, por ejemplo, ustedes, nueve años vos, tantas veces sucedió, digamos, de que Jorge tuvo momentos convalecientes donde tuvo que irse a la casa, después dejar de ir a la radio o internarse, ¿era algo que lo charlas con Jorge? Que por ahí le decías, che, Jorge, mirá, dale, buena vibra, cuídate un poquito, qué sé yo. No, 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 ¿sabés qué? Yo siempre repito una frase de Moria que es consejos ni a mi hija y además Jorge odia los consejos, a Jorge nada lo pone de peor humor que alguien, viste, que a veces acá es un entrevistado y de buena onda te dice, che, Jorge, cuídate, che, Jorge, dejá de fumar. Es un poco más cuando uno es adulto. Claro, y él odia eso, no le gusta y yo, viste, a veces uno apenas puede con su vida como para ir por la vida levantando el dedito, diciéndole al otro cómo tiene que vivir. Y la verdad que Jorge sabe, o sea, viste, es el típico consejo que vos sabés que el otro lo sabe, que lo estás dando, pero sería bueno que deje de fumar. Y sí, el otro lo sabe, no es tonto. Entonces es como redundante. ¿Qué le sumo diciéndole eso? Parece que uno, viste, anda con el dedito señalando la falta del otro. Y no me gusta eso, por eso siempre es como, como te digo, seguir sus procesos a través de Elba y una vez que él sale, le damos para adelante, viste, lo que él quiera contar. Él es muy de contar, viste, que cada vez que salió... Sí, él ha vivido con más naturalidad las cosas. Sí, sí. De hecho, el hermetismo un poco gay, creo que lo decían ayer también, Jani, tiene que ver más que ver con la familia que él mismo, ¿no? Yo comparto, sí, sí, porque él no es hermético con sus temas de salud, los naturaliza, de hecho, cuando pasó lo de Wanda, ¿te acordás? Bueno, ahí se armó un lío porque era con otra persona. Claro, claro, pero él lo que decía es, si a mí me pasa que hablan de mi salud y qué sé yo, y a mí no me ofende y después yo salgo y cuento todo, como que lo que él dijo... Sin animosidad, sino más bien como algo, una noticia. Sí, como naturalizar algo que es información, ¿no? Así lo planteó él en su momento. Y, bueno, a mí me parece que, bueno, después él cuenta todo, pero también me parece bien que la familia lo mantenga hermético hasta que sea decisión de él sacarlo para afuera, ¿viste? Y contarlo desde su experiencia. ¿Cómo te pega? Digo que, bueno, ahora ya es mucho el tiempo. Otras veces siempre Jorge, no sé, viste que, no sé, me vas a acordar a Diego, pero hay muchas veces esos cuerpos privilegiados de que soportan muchas cosas. Claro, Highlander. Claro, Jorge también ha pasado por muchas cosas. Y la verdad que tiene una genética envidiable, digo, porque ha soportado muchas cosas. Digo, ¿cómo vivís vos eso? Decís, bueno, a ver, no sé, hubo alguna ocasión donde te preocupaste mucho o en esta oportunidad que está hace mucho tiempo internado, no sé, te aflige, además, o decís, bueno, ya estoy acostumbrada un poco a esto. No, uno no se acostumbra nunca y siempre estoy pendiente de su salud, pero también en mi cabeza opera un poco esto que vos decís. Es como que sale, ¿viste? Es Highlander. Y, ¿viste? Bueno, es como eso. Cuando me preocupo lo que me digo es eso, que salió de peores. Bueno, quizás es la esperanza que tienen sus compañeros, ¿no? Como decía Marina, salió de peores, ya lo vivimos, pero realmente la situación de Jorge es muy difícil. Estuve hablando con la gente del italiano hoy. Obviamente con todo el cuadro que describí antes, está enchufado a todas las máquinas para sostenerlo. Con vida, básicamente es eso, por ese motivo tampoco hay un comunicado de prensa del italiano. Primero que lo decide la familia, obviamente, lo tiene que confirmar Elba, Elvita, Marcovecchio, si quiere o no que su esposa sacara un comunicado. Pero no hay nada que comunicar, porque esa es la realidad de Jorge. Está intubado nuevamente con la febrícula que no pueden bajar o no baja con una infección que le complica todo el otro cuadro, que ya es grave, de por sí. Alguna vez se lo pregunté a Jorge esto, por la salud, bueno, todos se lo preguntamos. Y él te dice, yo vivo como quiero, te lo dice siempre. Viví como quise, voy a vivir como quiero hasta donde dé. Lo que dijo Marina es verdad, odia los consejos, igual también no hay que dar... No, no, y aparte, ¿por qué tenés que decirle a alguien que haga o deje de hacer algo que quiere hacer cuando no te preguntó o no te pidió opinión? Odio que le digas a... Nadie nunca le dijo nada. Odia cuando le dicen, ¿por qué fumas tanto? No, no, te manda a pegar de una. Y también es su decisión, ¿no? Es su decisión. Vivir así. Y también habló de cómo no quiere vivir. Ayer lo veíamos en la nota al mismo, decía... Él le gustaba vivir así. Él quiere estar con sus capacidades intelectuales intactas, claro, o lo mejor posible. Y las secuelas de todo esto pueden ser complicadas para Jorge. También hay que esperar un tiempo, que es protocolo, dicen, si no pasa nada en el medio, que son 10 días, ¿no? 10 días de untiguación, creo que va por 6 o 7. Sí, de esta segunda sí. La primera estuvo 6 y ahora... La semana pasada... Sí, ya vamos una semana. Estás en el 7.